Estos son los vídeos que hoy hemos recibido. En cada ventana y puerta reconocí a mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Vamos, palmas! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas pa' parar a la vi. ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más. Con más gente a favor en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente de corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Gente de las ciudades y también del interior. La vi como un ejército cada vez mayor. Entonces me di cuenta de una gran realidad. Las cosas son importantes, pero la gente lo es más. ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas pa' parar a la vi. ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más. Con más gente a favor. Gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas pa' parar a la vi. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas pa' parar a la vi. ¡Viva la gente! 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 ¡Viva la gente ya está fatal con estar encerrada tanto tiempo en la casa, está todo fatal mira con la lavadora ya ni hablo porque la dices cualquier cosa y no para de darle vueltas a todo así que con la lavadora ni hablo el frigorífico el frigorífico últimamente le noto frío y distante pero a más no poder así que para el ganar para el ganar la plancha ¿qué te cuento de la plancha? que le dices cualquier cosa y enseguida se calienta con la plancha ya ni hablo y lo mejor de todo la báscula la báscula es impresionante a la báscula la he puesto de cara a la pared por mentirosa y exagerada que lo sepas, gracias por escucharme ¿qué te cuento de la plancha? ¿qué te cuento de la plancha? ¿qué te cuento de la plancha? Y si realmente el gobierno prolonga un poquito de paciencia que de esto se sale Mis amigos me tienen cansado, yo ya no quiero más retos, ya se han acabado Ahora agradece a los sanitarios la verdad que su labor nos ha tutelado Quédate en tu casa un poquito, que está el coronavirus que mata y lo sabes Niño, chico, despierta mi niño, es hora ya Despierta pequeño, el alba al fin está al llegar Niño, chico, no sientas tristeza, volve a reír Ya no hay más cadenas y tú muy pronto podrás abrir Una sonrisa ingenua en el broto Un beso de la madre en el silencio de la noche se escuchó Acurrucado en sus brazos se durmió Un extraño escalofrío repentino por su cuerpo se escurrió Vuelve el tiempo para abrazar Vuelve el tiempo para besar Vuelve el tiempo para olvidar la soledad Es una cometa de terra, el niño se escapó Volando tras las nubes aquel juguete se perdió Buscó mirando al cielo como un fantasma apareció Y el rostro de la soledad Y el rostro de aquel niño, mi alegría estalló Vuelve el tiempo para abrazar Vuelve el tiempo para besar Vuelve el tiempo para olvidar la soledad Vuelve el tiempo para besar Vuelve el tiempo para bajar la soledad Y el rostro de la soledad Y el rostro de la soledad Niño, chico, despliega tus alas No vayas muy lejos Y en la noche vuelve a tu hogar Cantando una canción, yo te esperé Hablaba de juguetes, de hoja lata Y de un mundo al revés Jugando a los fantasmas, te recordé Asustando a los abuelos Por los rincones de la casa, te busqué Vuelve el tiempo para abrazar Vuelve el tiempo para abrazar Vuelve el tiempo para mirar La soledad Vuelve el tiempo para abrazar Vuelve el tiempo para besar Vuelve el tiempo para mirar La soledad Vuelve el tiempo para abrazar 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 para conseguir más dinero. Respiraban humo y partículas tóxicas, porque iban hasta la vuelta de la esquina en coche. Permitían que en algunos territorios la gente muriese de hambre o por enfermedades, mientras que en otros lugares tenían que tirar la comida porque les sobraba. Entonces, sin que nadie le diese importancia, apareció un dragón invisible. Este dragón empezó siendo pequeñito y por ello las personas no le temían. Solo causaba pequeñas heridas y afectaba a muy pocas personas. Nadie le tenía miedo, sobre todo las personas que vivían en las zonas más ricas, porque siempre habían estado protegidos por sus billetes y monedas. El dragón no paraba de crecer, pero seguía siendo invisible. Y poco a poco fue asolando pueblo por pueblo, región por región, país por país, hasta que en unos días había aterrorizado a todo el mundo. Atrapó a mucha gente en sus casas, de las que apenas podían salir. Miraban a su alrededor, se asomaban a la esquina y observaban para poder dar el siguiente paso. Se cubrían de pies a cabeza para que el dragón no les encontrase. Otros se tuvieron que quedar encerrados en los hospitales. Allí unos luchaban contra el dragón, cuerpo a cuerpo, entregando su vida para salvar a los más ancianos de cada lugar. Porque el dragón sabía que esos ancianos eran los más débiles. Por desgracia, muchos de ellos no pudieron resistir la lucha y cayeron contra el terrible dragón. Un terrible dragón al que todos llamaron COVID, COVID-19. Pero no todo estaba perdido, porque todo por lo que habían olvidado años atrás las personas, regresó. La solidaridad, la paciencia, el esfuerzo, el sacrificio, la generosidad, la fe. El dragón era enorme, pero aún así escurridizo y difícil de encontrar. Y seguía aterrorizando a las personas. Pero al cabo de unos días, la gente empezó a unirse. Aplaudían desde sus balcones, ventanas y terrazas. Jugaban en familia como hacía años que no lo hacían. Cantaban y bailaban más felices que nunca. Ayudaban a los vecinos con los que antes ni se saludaban. Y hubo unos muchos que fueron hasta la cueva donde el dragón se escondía. Y por fin, con muchísimo esfuerzo y utilizando todas sus armas, mascarillas, respiradores, medicinas, guantes, batas... Consiguieron derrotar al dragón con su arma secreta. Una vacuna que protegió al mundo contra los terribles poderes de COVID-19. Y la leyenda también cuenta que entre todos esos héroes y heroínas había algunos que llevaban una pañoleta al cuello. Que tuvieron fe en todo momento. Porque creían que si una vez el San Jorge derrotó al dragón y seguían sus pasos, ellos también podrían hacerlo. Así que nada chicos, os animamos a que sigáis haciéndolo tan bien como hasta ahora, quedándose en casa y luchando cada uno con vuestro dragón.